Que sufrí muchísimo cuando te marchaste No voy a negarlo, que me quede triste casi la deriva No voy a negarlo, que te amé en exceso, que te lo di todo No voy a negarlo, me quedé tan sola, tan desamparada No voy a negarlo, pero con la magia que tienen los años No voy a negarlo, la niña del tiempo les hizo recuerdos No voy a negarlo, y te convertiste en algo lejano Ausente y extraño, que en algo que ahora parece mentira No voy a negarlo, porque todo tiene límite y frontera Y el dolor se pasa y el olvido lleva Y uno se da cuenta que es un ser humano como tú cualquiera Porque no se puede vivir apartado, a cosas tosadas A cosas tan viejas, porque existen otras memores más bellas Que no te la serán, porque no es la vida para malgastarla En tanto y quimera, porque no es posible por malos sabores Morir se deberá Porque todo viene límite y frontera Y el dolor se pasa y el olvido lleva Y uno se da cuenta que es un ser humano como tú cualquiera Porque no se puede vivir apartado, a cosas pasadas A cosas tan viejas, porque existen otras memores más bellas Que no te la serán, porque no es la vida para malgastarla En tanto y quimera, porque no es posible por malos sabores Morir se deberá